ERC teme que pueda haber una parte de Junts per Cataluña que quiera elecciones. Así lo ha manifestado la portavoz de los republicanos y miembro del equipo negociador, Marta Vilalta, en una entrevista en La 2 en la que ha lamentado el lento ritmo de las negociaciones para formar un gobierno que tienen como fecha límite el próximo 26 de mayo. Vilalta ha criticado que desde Junts han tenido muchas idas y venidas. No se puede especular con el tiempo para ver si hay más fuerza negociadora. Especular con unas nuevas elecciones es ser muy irresponsable. El que sale perjudicado es el país, ha dicho. Unas palabras que la formación liderada por Jordi Sánchez se ha apresurado a rechazar. El conseller de Empersa y Coina y sementen funciones, Ramón Tremosa, ha apuntado en una entrevista en TV3 que no tiene sentir ir a nuevas elecciones y ha apelado a la necesidad de un buen acuerdo porque no se pueden repetir los errores del anterior gobern, pese a su insistencia en que las negociaciones deben desbloquearse cuanto antes. La portavoz de ERC ha aclarado que no existe un nuevo ultimátum, sino que el objetivo es ir lo máximo rápido posible porque el país necesita un gobierno cuanto antes. Lo hemos intentado todo, hacer propuestas, contrapropuestas, abrir nuevas carpetas para generar más confianzas, y hasta ahora no ha sido posible, ha dicho. Y ha añadido ya identificamos en abril y mayo donde se debía de encarrilar el acuerdo. Ahora no sabemos por dónde pasamos. Estamos en un nuevo momento de esperar a ver qué decisiones toma Junts ante un posible escenario en el que las negociaciones no llegaran a buen puerto. Vilalta ha señalado que su partido exploraría una alternativa para gobernar en solitario y que también pasaría por la aprobación de Junts. Una opción que, según apunta, puso sobre la mesa el mismo Jordi Sánchez. Nosotros no querríamos este escenario, buscamos un gobierno de coalición, pero si esto no es posible porque Junts no se acaba de decidir por el motivo que sea, tendremos que buscar esta alternativa a gobernar en solitario para evitar elecciones, ha advertido, de cara a los posibles escenarios alternativos. Vilalta admite que ha habido contactos con Comuns, pero aclara que hasta el momento los han visto, ubicados en que los pactos también debían ser con el PSC y muy en su órbita. Algo que descartamos, ha sentenciado, uno de los puntos en los que difieren ambas formaciones es el papel del Consejo de la República, un organismo que Vilalta cree que puede ser muy útil en la internalización del conflicto catalán, pero que, a su juicio, debería ser más independiente. Tenemos que encontrar la manera de coordinarnos y sentirnos cómodos. No tiene que ser un impedimento para formar un gobierno, ha dicho. Además, la portavoz reconoce que ERC ha recibido, con sorpresa, la voluntad de Junts de consultar a las bases a estas alturas de la negociación y considera que es un riesgo añadido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.